¿Cree que se debería abolir la monarquía implantando una república federal? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, 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 sí. No es normal que tengamos dos reyes. Nunca, vaya. No me gusta la monarquía, no me gustan los privilegios de nadie. De nadie. Privilegios para nadie. Y menos, ahora encima, dos. No creo en los privilegios dinásticos. Creo que un modelo republicano, federal, solidario... Hay muchos modelos así en Europa. Países muy desarrollados en Europa, mucho más desarrollados que nosotros, son modelos republicanos y son federales. Y funcionan muy bien, y tienen un servicio público mucho mejor que el nuestro. Por lo tanto, creo que el modelo de Estado es importante. Es muy importante. ¿Debemos ir hacia la república? Sí, sí. Y ningún privilegio para nadie. No, 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 no ¡Gracias!